Claro. Sandra Mianovich. Hay que cantar, Sandra. Que pase, por favor. Canta los pelos de Sandra. Muy característicos. Tres, dos, uno. Música. Soy lo que soy, bacán. Qué clásico. Mira atentamente Pacho Peña. Sí. Ricky Maravilla. Soy lo que soy, mi creación y mi destino. Barbie Franco. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Bueno. Este es mi mundo. ¿Por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo. Y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir? Soy lo que soy. La hace muy parecida, ¿eh? Igual. Mira el video, está lukeada igual. De a mí, vamos, mira. Soy lo que soy. No quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor. Dicen que está mal. Yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar? Según los otros dicen. Trata de entender las cosas de mi mundo. ¿De qué sirve vivir si no puedo decir? Soy lo que soy. ¡Vamos! ¡Arriba! Ricky Maravilla. Soy lo que soy. Y no tengo que dar excusas por eso. Barbie Franco, trago. Nadie, nadie hago mal. El sol sale igual. Para mí, para ellos. Tenemos una sola vida sin retorno. ¿Por qué no vivir como de verdad somos? Paren de fingir. No quiero mentir. Yo soy lo que soy. Muy bien. Dale. Arriba. Desafía de imitadores. Con Sandra Bialovic. Mirá. Soy lo que soy. Eso. Guau, todavía. Hay que ser. Yo no sé qué dirá el jurado, pero a mí me transmitiste esa alegría que tiene Sandra. Sí. Y cuando la ves sonreís y te pone buen humor. Una onda, claro. Me pasó eso. ¿Cómo la escucharon? Bien, me encantó, me encantó. Sí, él tiene esa polenta de Sandra. Suerte que nací con el pelo igual a ella. La envidia de algunos. Que se... Que bueno, hacen técnicas, masajes. Está bien, claro. Se cuidan. Cositas. Mantienen. Cositas. 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 No se entiende. No voy a andar más. No voy a andar más.